Hoy estamos acá compartiendo una lucha que no debe ser vista como una lucha individual de aquellos que tienen, aquellas que tienen una enfermedad, sino que creo yo tiene que ser vista como una lucha colectiva, en la cual hoy estamos celebrando que organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y el Estado argentino estamos trabajando juntos, articulados, justamente para buscarle una solución colectiva a esta problemática. Y en tal sentido nuestra Presidenta, como siempre, tomó medidas de fondo, medidas importantes. En el año 2010 creó por primera vez en la Argentina el Instituto para la Lucha contra el Cáncer y también firmó un decreto mediante el cual designó al mes de octubre como el mes de la lucha contra el cáncer de mamas. Y es por eso que hoy estamos aquí acompañando esta importante, importantísima iniciativa. Hay que darle visibilidad a esta lucha contra una enfermedad, porque una de las claves para resolver en muchos casos el 96%, decía Mercedes Sosa, esta enfermedad es la detección temprana. Y esto podemos verlo cada uno en nuestras familias, en gente amiga, yo tengo el caso de mi mamá, también mujeres muy valiosas y muy valientes que forman parte del equipo de gobierno que han salido adelante con la detección temprana luchando contra esta enfermedad. Así que pido un aplauso para todas las mujeres que han enfrentado y salen adelante como hacen siempre nuestras mujeres. Y es clave que luchemos contra dos enfermedades sociales, que me parece que se llaman miedo y tabúes, miedo y tabúes. Entonces, como dijo antes Eleonora, hay que luchar contra el miedo. A todas las chicas, desde muy jóvenes, que se hagan los exámenes y cuando van creciendo que se lo hagan con más asiduidad, porque esto permite a través de no tener miedo de hacer estos exámenes, aumentar la posibilidad de no tener una muerte a partir de esta enfermedad, sino tener una sobrevida de una vida de total normalidad a partir de haberla superado. También lo que se ha agregado, que nos contaban antes, la posibilidad de la reconstrucción mamaria va en el mismo sentido, va en el sentido de reconocimiento de derechos de las mujeres. Por eso digo que el Estado, el Estado argentino se está ocupando de este tema a partir de las acciones de nuestra Presidenta. Muchas gracias por compartir, muchas gracias a todos aquellos que se involucran de corazón, con su esfuerzo, a veces con su esfuerzo profesional, otras veces con su esfuerzo militante, otras veces simplemente como ciudadanos que se involucran y colaboran, es importantísimo realmente, y a todas nuestras mujeres que se hagan los controles, que coman bien, que no fumen y que se preparen para poder resolver esto todos juntos, porque juntos somos más fuertes, y aprovechar para mandarle un enorme abrazo a nuestra Presidenta. Así que, como juntos somos más fuertes, fuerza Cristina, fuerza Argentina, fuerza nuestras mujeres. Muchas gracias.